Petrobras anunció que venderá el 100% de su negocio de distribución de combustible, lubricantes y fertilizantes en Uruguay. La compañía estatal brasileña informó a través de un comunicado de prensa que la decisión está alineada con la optimización del porfolio de la compañía y mejora de la localización de capital para crear valor a los accionistas. Meses atrás la empresa brasileña realizó el traspaso de las distribuidoras de gas por cañería, Montevideo Gas y Conecta a manos estatales.